Vamos a dar inicio a este conversatorio. El día de hoy, como ustedes saben, el nombre del conversatorio se llama Retos y perspectivas frente a los delitos informáticos en el contexto de la pandemia. Pues ahora en la sociedad de la información, cada vez más utilizamos dispositivos móviles para comunicarnos, cada vez más hemos estado vinculados a estas nuevas tecnologías y a los servicios que nos ofrecen diferentes empresas en línea, como la comida, como comprar artículos de diferente naturaleza, generar a través de redes sociales vinculaciones con amigos. Es decir, cada vez más hemos estado involucrándonos en una vida tecnológica. Se han convertido prácticamente como prótesis culturales estos artefactos. Ya no podemos vivir sin el celular, sin estar mirando qué es lo que está pasando en línea en nuestras redes sociales. Cada vez más ha penetrado esta lógica de las nuevas tecnologías a nuestra vida. ¿Qué es lo que pasa hoy en el contexto COVID-19? Bueno, pues derivado del aislamiento, hemos tenido que resguardarnos en casa. Y ahora estas nuevas tecnologías se convierten en una herramienta fundamental para poder llevar nuestras labores día a día. Ya sea desde las labores de nuestro trabajo, conectarnos en plataformas como la que estamos nosotros ahorita, o ya sea también a través de videollamadas para contactar a nuestros familiares o para compra de servicios, etc. Pero también esto enfrenta retos y se potencian una serie de riesgos que han estado por el tiempo en esta lógica de la red de información, de la red digital, de esta sociedad informática. Entonces, hoy en día lo que nos preguntamos es precisamente cuáles son aquellos retos a los que se enfrenta la sociedad y las instituciones, ante las modificaciones o no que se han realizado gracias al confinamiento que estamos viviendo hoy día derivado de la pandemia. Tenemos grandes invitados, como siempre lo hemos hecho. Vamos a iniciar por orden alfabético. Le vamos a dar la cordial bienvenida a Aurora Hernández. Aurora cuenta con 10 años de experiencia en servicios de ciberinteligencia, ciberinvestigación, atención y respuesta a incidentes cibernéticos, cómputo forense, seguridad informática, derechos informáticos y servicios de e-discovery. Ha participado como ponente en conferencias sobre ciberseguridad, derecho informático, fraude y delitos electrónicos, iniciativa privada y de gobierno. Así mismo ha colaborado en investigaciones con autoridades mexicanas ministeriales y organismos y autoridades internacionales como perito o enlace. Actualmente ella es gerente Forensic Technology Advisor. Aurora, pues te damos la bienvenida y cuéntanos, ¿qué te parece el panorama que vivimos hoy en día a la luz del uso de las nuevas tecnologías y este contexto de pandemia? Cuéntanos. Tu micrófono Aurora, por favor. Listo. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación Daniel y es un honor también compartir este conversatorio con grandes figuras como Rolando y Alberto. Y bueno, lamentablemente y desafortunadamente esta crisis no solo ha tenido consecuencias significativas en la sociedad como son pérdidas humanas, un impacto en la economía mundial, sino que también la delincuencia ha aprovechado esta crisis para cometer el delito y de diferentes tipos. La ciberdelincuencia y la delincuencia en general no descansan. Esta no estuvo en contingencia, no estuvo en cuarentena, no estuvo aislada, todo lo contrario. El ciberdelincuente se aprovecha del miedo y de la incertidumbre que genera esta emergencia sanitaria, ¿no? Entonces, pues qué tipo de delitos y cómo ha sido, cómo se ha venido desencadenando el cibercrimen, ¿no? En esta situación. Muchas veces, la mayoría de las veces, estos momentos son los mejor aprovechados para cometer fraude en sus diferentes variantes. Porque reúnen una serie de factores que ahorita me gustaría comentar y detallar, ¿no? Uno de ellos es una presión económica. Entonces, la necesidad de incertidumbre económica en tiempos de pandemia, el desempleo y la escasez, muy seguramente trae consigo y trajo consigo un incremento en la delincuencia de diferentes tipos. ¿Qué es lo que pasa? Las personas pueden llegar al punto en que van a buscar nuevas formas de obtener dinero. Una persona puede incursionar en determinado tipo de delito de la noche a la mañana, empezar a cometer delitos informáticos, en aprovechar que las personas están haciendo un mayor uso de la tecnología y también aprovechan otras situaciones que voy a platicar más adelante, porque esta crisis genera que el ciudadano trata de buscar información, incluso en temas de economía, pues, tras el desempleo, la escasez. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De repente el ciberdelincuente ve que hay esa necesidad económica y lo que hace, no sé, yo creo que muchos lo idearon y a muchos nos estuvieron llegando ofertones, ¿no? De, este, un vale por tanta cantidad de dinero, este, o mira, te comparto lo último, este, o la última información de la OMS, y es un archivo que tenía otros fines, ¿no? Entonces, este es una, o este factor económico y de la necesidad misma, de, la necesidad misma económica es aprovechada y el cibercrimen ha sido bastante rentable desde hace mucho tiempo. Otro, otro, otro elemento en cuanto a este factor económico que estoy describiendo es el descontento de la sociedad o de los empleados, ¿ya a qué me refiero? En una encuesta de KPMG sobre la prevención, detección y respuesta a delitos financieros, el 62%, en esta muestra que nos ayudó a participar de diferentes empresas de diferentes sectores, el 62%, el 62% del fraude se llevaba por un interno, por un empleado, y muchas veces también en colusión con, o por ex empleados en colusión con un interno, ¿no? Entonces, hay cierto, si hay un cierto descontento en una empresa, este va a ser un factor adicional que va a contribuir a esa motivación, se podría decir, que el empleado va a realizar estas acciones para un beneficio propio, ¿no? Va a realizar ciertas actividades y va a encontrar la forma de hacerlo. Otro factor que me gustaría sumar que ha contribuido al cibercrimen en esta pandemia es el incremento, como tú lo mencionabas, del uso de la tecnología y el internet. De hecho, en un estudio del crecimiento en diferentes países del internet, los servidores, los proveedores de servicios de internet confirmaron un crecimiento, por ejemplo, en Argentina del 25%, en España estuvo entre el 25 y el 90%, y en México hubo un crecimiento alrededor del 40%. Entonces, sin duda, esta pandemia nos ha orillado a utilizar más la tecnología y el internet. ¿Por qué? Ese es el, o yo veo dos elementos aquí. Una, el ser humano es un, por su naturaleza es sociable. Entonces, va a buscar la forma de estar comunicado. Es muy difícil mantenerse aislado. Y si el gobierno, o los diferentes gobiernos y las instituciones de salud en diferentes países, por recomendación sanitaria, nos solicitaron y nos recomendaron mantener un aislamiento físico, nosotros vamos a buscar las maneras de romper esa barrera física para estar constantemente comunicados, para estar informados, incluso para estar entretenidos. Entonces, ese fue un elemento que colaboró o participó para el incremento de herramientas tecnológicas y de internet. Otro elemento es que la conectividad digital se volvió un must. ¿Y a qué me refiero? Ya sea que uno como estudiante o como profesionista o como empleado de una compañía, y de estas compañías que pueden realizar el trabajo de manera remota. La modalidad del home office, pues se volvió ya una tendencia. Incluso yo creo que va a ser difícil, al menos que por las funciones sea, o se les haya complicado esta forma o esta modalidad de trabajo. Yo creo que va a ser muy difícil que uno regrese a que la normalidad sea o lo que veníamos desarrollando antes. Yo creo que la tendencia es el home office y la parte de las aulas virtuales para los estudiantes, para el aprendizaje. Entonces, y de hecho en una encuesta de la OCC, esta modalidad del home office fue adoptada, yo creo que por aproximadamente, o por cada 7 de 10 personas. Y esto que implicó que aproximadamente el 40% de esta población que está en la modalidad de home office, va a invertir de 9 a 12 horas en internet. Y esto que es otro punto de entrada para un cibercriminal. Entonces, ese es otro factor. También en una empresa de, en un estudio, en un análisis de ESET Latinoamérica, los empleados afirmaron que sus empresas no estaban preparadas para esta modalidad del home office, ya sea porque, una, no tenían las herramientas o los dispositivos electrónicos, no contaban con los controles de seguridad necesarios, y muchas veces esto es aprovechado por los ciberdelincuentes, ¿no? Entonces, de hecho, esta modalidad de home office, de este salto tan abrupto para pasar a esta conectividad digital, fue de, o sea, se tuvo que hacer sí o sí en un periodo muy corto de un mes, de semanas incluso para muchas empresas. Esto por salud, por recomendación, por diferentes factores, ¿no? Pero muchas empresas no estaban preparadas. ¿Y qué fue lo que hicieron? Bueno, digo, como sea, trataron de mitigar los riesgos, pero aún así yo creo que sigue habiendo ciertos riesgos que se quedaron ahí en, o en los que todavía siguen trabajando las empresas. Entonces, el incremento en que las personas estamos conectadas a internet es mucho mayor, ya sea para realizar videollamadas con familiares, para sesiones virtuales de trabajo, una colaboración remota, videojuegos, incrementaron las compras en línea. Precisamente por esta recomendación de las instituciones de salud, ya el día a día de las compras fue en línea, ¿no? O sea, ¿cuántos, yo creo que, o cuántas nuevas cuentas de Amazon se crearon, de Mercado Libre? De todas las tiendas, de hecho, empezaron a sacar su modalidad de compras en línea, incluso con ofertas, empezaron a fomentar. Entonces, y yo creo que también esa va a ser una nueva realidad o una nueva modalidad en cuestión de compras, ¿no? O sea, yo creo que va a ser un poco más, o va a seguir habiendo esta demanda y, pues, con ello la oferta, ¿no?, de las tiendas en línea. Y no todas las tiendas en línea también, yo creo que estaban preparadas, incluso yo creo que hay riesgos que también se quedaron o que todavía están trabajando en muchas tiendas en línea. Y en este elemento de comercio electrónico, también los cibercriminales empezaron a aprovechar para crear páginas falsas, quizá para manejar otros sitios o tiendas patito virtuales con superofertas donde la gente, pues, empezó a, por esta tendencia y por esta necesidad de compra, pues, la gente empezó a hacer uso de estas, ¿no? ¿Qué otro elemento, qué otro factor está contribuyendo a este cibercrimen en la pandemia? Es la necesidad de la información. Si bien yo creo que todos sentimos la necesidad de estar informados hasta cierto punto, y esto es común quizá para muchos, ¿no? O sea, uno quizá tiende a buscar información, pero esta situación ha generado preocupación, incertidumbre y un miedo en la sociedad y esto es a un nivel mundial. Y con esto se multiplica esa sed de información y una velocidad en la propagación de información que es increíble, es impresionante. Entonces, pues, uno como persona busca y recibe información de diferentes fuentes. ¿Y qué es lo que pasa con el ciberdelincuente? ¿Qué es lo que necesita? ¿Cuál es la clave para que los, para que como ciudadanía, como usuarios, como empleados caigamos en algo? Basta con un título interesante, que sea atractivo y que nos cause la necesidad o el deseo de poder compartirlo. O sea, un título interesante y listo. Tú puedes tener esta noticia o puedes generar esta propagación masiva, ¿no? Y el otro factor y el último que quisiera comentar es la oportunidad. Y esto podría compararse con un principio de la economía, que es la oferta y la demanda. ¿Por qué el cibercrimen es rentable? ¿Por qué sigue existiendo? ¿Por qué ahí todavía o va a seguir habiendo objetivos blancos? Las personas siguen cayendo. Entonces, este es otro elemento de que si las ciudadanías y las sociedades y las empresas fuéramos un poco más conscientes ante esta situación o tuviéramos el conocimiento necesario de este tipo de delitos, ¿qué es lo que pasaría? Ya no hubiera personas que estuvieran cayendo en este tipo de delitos, ¿no? Y, pues, también esto va asociado o hay una teoría que me quisiera platicar muy rápidamente que es la teoría del fraude de Donald Cressy donde se definen tres elementos que van a ser críticos o son elementos que conforman o que van a dar pie a un fraude. Y esto lo puedo también relacionar al cibercrimen, que es la oportunidad o identificación de la forma para cometer el delito. Entonces, este es un elemento que el cibercriminal tiene y que la misma crisis, la misma ciudadanía, lo está generando. Razonamiento o justificación de los actos. Ya esto es muy personal, o sea, yo lo hago, ¿por qué? Por una, por querer, ¿cuál es mi justificación personal para hacerlo? ¿Qué es lo que yo, cómo es ese razonamiento que me lleva a cometer este delito? Y el último es una presión, motivación o necesidad, necesidad económica, una presión por un tercero, ¿qué me motiva para cometerlo? Bueno, con esto quisiera cerrar y más adelante podemos seguir conversando. Pero, bueno, quizá con este, o me, quise definir estos factores que van a dar pie para platicar de, bueno, ya con estos factores podemos hablar del tipo de delitos que he venido apoyando en investigación, que se han venido desarrollando durante toda la pandemia. Gracias, Aurora. Pues, qué interesante, ¿no? O sea, realmente, pues hay un montón de factores que están ahí interviniendo para que este tipo de delitos ocurran. precisamente hoy se intentó hackear el Banco de México. Sabemos también que la página de Conapred estuvo también en una situación similar. Empresas como Nintendo también ha tenido en este año del mes de junio precisamente hackeos. Es decir, si aquellas empresas que tienen sistemas de seguridad mucho más fuertes, pues son hackeadas, son derribadas estas barreras de seguridad, bueno, ¿qué pasa con los ciudadanos que meten sus tarjetas de crédito para poder comprar algo en Amazon, algo en el mercado libre o poder comprar comida solamente en Uber Eats o en todas estas empresas que están ahí pues ofreciendo este tipo de servicios, ¿no? Muchas gracias, Aurora. Rolando, pues ahora es tu turno. Rolando, él es encargado del despacho de los asuntos de la Unidad de Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas de la Fiscalía General de la República en la Coordinación de Métodos de Investigación de la Policía Federal y Ministerial. Él es experto en investigación y combate de delitos cibernéticos, cuenta con una amplia trayectoria como servidor público, desempeñando diversas posiciones de responsabilidad y coordinación de estrategias y acciones en materia de ciberseguridad y ciberinteligencia. Tiene amplio conocimiento de técnicas y herramientas tecnológicas para la investigación de delitos cibernéticos y de alto impacto. Rolando, buenas tardes, bienvenido, qué gusto que nos acompañes en este, pues en este foro, en este conversatorio. ¿Cómo, Rolando, cómo enfrentar los delitos informáticos en el contexto del COVID-19? Y por si fuera Pauco, ¿qué panorama se vislumba después de la pandemia en la ciberseguridad en México? ¿Qué nos podrías comentar al respecto, Rolando? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Espero que, espero que me escuchen bien. Este, bueno, en relación a la primera pregunta y tiene mucho que ver con lo que venía comentando Rolando hace unos momentos, este, primero, cómo enfrentar a los delitos y cuál es el panorama. Este, vemos ciertamente que el delito aumentado, precisamente por la necesidad que surge a partir de la pandemia, a partir de la pandemia se generaron una serie de necesidades que de alguna manera transformaron el actuar de todos los cibernautas a nivel mundial. Las necesidades fueron otras y obviamente los nichos de oportunidad del cibercriminal aumentaron. Los delitos, de alguna manera, como mencionaba Aurora en su narrativa, muchos de ellos siguen siendo los mismos delitos que anteriormente teníamos. lo que se va a transformar de alguna manera o lo que se adapta precisamente es el modus operandi del ciberdelincuente. ¿Por qué? Porque él se transforma acorde a las necesidades, acorde a los nichos de oportunidad que ve el cibernauta, sobre todo por la necesidad y decían hace un momento de sacar dinero, lo mencionabas bien, de sacar dinero, de hacer algunas transacciones, de hacer algunas compras. Esto hizo que de alguna manera el navegar en la Big Data se transformara y de alguna manera los ciberdelincuentes fueron haciendo que sus modus operandi se transformaran de tal manera que pretendieron o hicieron que de alguna manera se sacara oportunidad de los descuidos que en algún momento dado generan los propios cibernautas al realizar algunas compras, al realizar algunos pagos, al realizar algunas transacciones, algunas conexiones, como por ejemplo lo tenemos ahorita en el panel, que por eso y por esta razón somos muy dados a confiar nuestros datos personales a gente que no conocemos, nuestros nombres, direcciones, cuentas, tarjetas de crédito, nips y demás y a veces nuestras contraseñas y demás siguen siendo prácticamente las mismas. No tenemos un hábito de estar cambiando nuestras contraseñas de manera frecuente en algún momento cuando entramos a alguna sesión, por ejemplo, de una conferencia, seguimos utilizando las mismas contraseñas que nos dieron en sesiones anteriores o nosotros no hemos cambiado nuestra contraseña a pesar de que ya estamos en medio de la pandemia. Esas son algunas de las cosas que hay que ir cambiando de alguna manera. ¿Cómo enfrentar esta situación en una época de pandemia? Las medidas obviamente tienen que ser nuevas, la mayor parte de ellas. Si los delitos han cambiado su modo operario, transformarlos de una manera muy inteligente para de alguna manera afectar a cibernautas que consideramos que la mayor parte de los cibernautas son gente muy inteligente, de alguna manera hay que crear nuevos mecanismos. Mencionaban ahora hace un momento cómo enfrentaría a la sociedad de alguna manera los retos cibernéticos y mencionaban el tema de las empresas. Las empresas han aumentado de alguna manera en un 200% el ciberclima en relación al año pasado. Nosotros los reportes que tenemos al día de hoy en la Fiscalía General de la República tenemos un incremento notable en el tema de hackeos sobre todo con algún tipo de malware en diversas empresas a lo largo del país y también de manera internacional. Es un hecho que tenemos que cambiar el desuplicamiento no nada más como usuarios sino también como empresas. Las empresas de alguna manera tienen que crear su propia ciberseguridad tienen que afianzar esa propia ciberseguridad familiarizarse con la ciberseguridad que sea el pan nuestro de todos los días y de alguna manera afianzar esos mecanismos con gente que se dedique a la seguridad tanto empresas que brindan la seguridad así como instituciones que se dedican a la ciberseguridad en situaciones como las fiscalías locales como la fiscalía general de la república que de alguna manera te pueden ayudar te pueden orientar y te pueden prestar algún servicio cuando finalmente la situación ya no tiene ningún remedio pero se pueden recuperar se pueden recuperar algunas cosas aquí el tema es caminar generar mecanismos seguros nosotros recientemente en la fiscalía general de la república tuvimos que adecuarnos a la época de pandemia y emitimos una serie de lineamientos un protocolo muy muy interesante porque nosotros tenemos que seguir trabajando nosotros en ser una institución de gobierno y de procuración de justicia tuvimos que adaptarnos a las circunstancias que nos estaba presentando la pandemia entonces ante esta situación se tuvieron que modificar los horarios de trabajo los horarios al igual que la mayor parte de las instituciones pero nosotros para acudir a un servicio tenemos que hacer una serie de mecanismos y protocolos para poder estar de alguna manera limitados ante una situación tan pequeña esa serie de protocolos y mecanismos empiezan desde el subirse a un vehículo el subirse a un vehículo que pertenece a la institución es el sanear por completo el vehículo cada que nosotros lo tomamos no importa si el vehículo no ha sido tomado no tenemos la certeza de que el vehículo había sido desinfectado por lo tanto tenemos que utilizar los protocolos necesarios para desinfectar un vehículo los equipos de cómputo tienen que ser todos los días desinfectados la propia las propias unidades de la Fiscalía General de la República son sanitizados dos o tres veces al día el lavado de manos personal es de toda la gente así como el uso obligatorio del cubrebocas son algunas de las medidas que se han implementado y como mecanismos de respuesta nosotros dentro de las áreas operativas creamos lineamientos muy específicos para el uso de nuestros laboratorios para el traslado de indicios para el traslado de personal sobre todo de custodia algún tipo de detenido que es trasladado a alguna agencia del Ministerio Público Federal se toman las medidas necesarias para poder realizar ese traslado se tiene una noción exacta de quiénes son las personas que trasladaron a un elemento cuando se le pone a disposición posteriormente se lleva una lista y una relación de cuál es el estado de salud de todas las personas una serie de factores innumerables como por ejemplo la creatividad al interior de los laboratorios nosotros como premisa máxima o fundamental con los indicios que nos están llegando la Fiscalía General de la República es dar por hecho que cualquier indicio sea un dispositivo de cómputo sea un teléfono dar por hecho que está infectado de algún tipo de virus COVID en este caso para que se tomen las medidas pertinentes el uso de guantes el uso de cubrebocas el uso o utilización de ropa precisamente para prevenir este tipo de situaciones el uso de lentes robles áreas de desinfección y sanitización y el etiquetado de todos los indicios que se están utilizando a partir de que empezó la pandemia se está utilizando ya un etiquetado especial en donde se especifica que fue embalado en una época de pandemia para que cuando se realice el análisis forense de los diferentes indicios sepa el perito o el analista que va a realizar el análisis o el peritaje sepa perfectamente que lo que le están entregando es un indicio que posiblemente esté contaminado y de ahí que se tengan que tomar una serie de medidas necesarias para el manejo y el resguardo de la información incluso en las áreas donde se guardan ese tipo de indicios en las bodegas de indicios también se utiliza un etiquetado especial un área de tratamiento de desinfección así como guantes cubrebocas y demás esas son algunas de las medidas que toma la Fiscalía ante la pandemia y es un hecho que todos los ciudadanos en México y a nivel mundial deben adoptar una serie de medidas que muchas de ellas se encendió como un que las dicta otras tantas muchas de ellas viven en internet o en organizaciones de salud que también hay que estar muy atentos por lo que comentaba Aurora hace un momento se hacían muchos sitios que han sido clonados muchos sitios que han sido de alguna manera suplantados y que se ofrece algún tipo de información que pudiéramos ser real sobre todo que en últimas fechas han proliferado serie de proporciones como mencionaba Aurora también y la venta de productos milagros ante la necesidad de sentir algún tipo de cura o algún tipo de malestar mucha gente busca en internet estas soluciones y hay empresas o páginas que se dedican a ofrecer productos milagros primero lo que deberíamos verificar es el origen la certificación precisamente que este tipo de productos sean algún tipo de medicamento si es que está siendo recetado por algún médico y demás y adoptar obviamente las medidas necesarias para las entregas para la adquisición no nada más en el tema de la navegación sino también en otros muchos temas que tienen que ver con delitos cibernéticos lo mencionábamos hace un momento no ser tan confiados a la hora de aportar nuestros datos o nuestra información y tratar de cuidarnos como siempre se ha hecho con algún tipo de phishing o con algún tipo de suplantación de identidad con los delitos más comunes que ya teníamos anteriormente para el internet como la pornografía infantil donde trata de personas venta de armas venta de productos faules y demás que se han hecho cometidos históricamente dentro del internet y que por una época de pandemia obviamente se ven potencializados de alguna manera dentro de los mecanismos que nosotros tenemos a veces es utilizar precisamente el sentido común en muchos casos hay protocolos dictados precisamente por instituciones y si eso no fuera suficiente tendríamos que acercarnos a las instancias de corporación de justicia para que ellos nos llevan una orientación y de alguna manera la denuncia la denuncia que siempre es un elemento importantísimo con los órganos de policía y de vigilance de gobierno de nuestra nación creo que sería uno de los mecanismos más interesantes para poder solventar esta situación espero que con eso se quede cubierto precisamente ese par de preguntas que me hacía también hola sí es que dejé de escuchar pero sí pues muchas gracias Rolando pues precisamente no es como entre lo que estaba comentando Aurora lo que nos comenta Rolando pues realmente la delincuencia ha ido adaptándose también a estas nuevas formas de convivencia digital y por supuesto ahora en el contexto del COVID en el cual pues se ha intensificado de alguna manera el uso de estos dispositivos y el uso de las redes y el uso de estas empresas en línea pues ahí está el robo de identidad están los fraudes como comentaban sobre los productos milagro y me llamaba algo la atención que decía esta esta Aurora ¿no? como la delincuencia se aprovecha del miedo y de la incertidumbre para poder actuar ¿no? en criminología hay una postura teórica que habla sobre la forma de los tres elementos que preexisten para que el delito aparezca y dicen hay un delincuente motivado hay la ausencia de una de una autoridad y tres hay un espacio propicio para que ocurra pues están pensando por ejemplo en que no hay iluminación en que hay terrenos baldíos etcétera entonces si nosotros trasladamos esta lógica a estos delitos informáticos pues entonces estaríamos frente a cómo estos espacios vacíos que comentaban sobre por ejemplo no cambiar las contraseñas como por ejemplo no utilizar ciertos programas de protección etcétera y más digamos las empresas están generando estas oportunidades para que los hackeos pues aparezcan ¿no? y bueno pues esto no puede estar disociado de un contexto global que ha modificado nuestra vida cotidiana ha modificado nuestra percepción de la vida social nuestros elementos culturales y bueno pues tenemos Alberto Alberto Sánchez para que él nos comente un poco de cómo está mirando el fenómeno de la ciberseguridad de México de los delitos informáticos él es profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco es doctor en comunicación y política con especialidad en cibercultura y bueno es autor de de diferentes artículos científicos en revistas nacionales internacionales y con libros relacionados con el tema Alberto buenas tardes bienvenido cuéntanos ¿cómo miras tú el panorama de los delitos informáticos a la luz de los cambios que ha tenido la pandemia y cómo se ha ido estructurando digamos esta inercia de cibercultura ¿qué nos puedes comentar Alberto? Bueno buenas buenas noches y muchísimas gracias al instituto a Daniel por la invitación bueno yo quiero comentar quiero sobre todo hacer un análisis que me parece es muy pertinente que es un análisis cultural y social más allá de un análisis criminológico que puede hacerse del asunto de la violación y de la criminalidad informática en primer lugar quiero hacer una diferencia con respecto a lo que podríamos denominar una delincuencia informática o delitos informáticos y de lo que podríamos denominar una delincuencia digital o delitos digitales a mí me parece muy importante hacer esta reflexión esta diferencia particularmente porque la primera obedece a un tipo de cultura que pasa por por un problema de educación digital es decir ahorita regresaré sobre ese tema que es importante y el segundo obedece a otro tipo de delincuencia que no pasa necesariamente por el asunto de robar dinero a través de una tarjeta de códigos digitales o por el asunto de en términos generales de cometer algún tipo de delito que pasa por un lenguaje informático a este segundo caso me refiero que hay un hecho importantísimo durante la pandemia que tiene que ver como también la exposición que tienen las personas en el universo del ciberespacio se ha incrementado la violencia desde el punto de vista social y cultural y que ahí pasaríamos también a pensar que la delincuencia no pasa solo por aquellos que son consumidores de productos o que están estrechamente relacionados con un ámbito del consumo informático habría que observar también ahí que la población ha quedado dentro de la faceta o de una de las facetas del COVID-19 ha quedado totalmente expuesta a por ejemplo a discriminación social que es importantísimo y que no se toma en cuenta en este sentido por ejemplo a vejaciones recuerdo muy bien los casos que han ocurrido en comunidades rurales donde los profesores empezaron a utilizar Zoom y les empezaron a construir plataformas exploit para que los pudieran por ejemplo entrar a otros espacios que no eran los apropiados y empezaban a replicar por ejemplo opiniones de los estudiantes que los estudiantes no decían y la maestra empezaba a entrar en caos porque no sabía cómo controlar este tipo de situaciones en un aula que ahora se suponía era una educación a distancia que es un tema importante en ese sentido yo quisiera enfocar estoy totalmente de acuerdo con Rolando y con Aurora la 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 aparición del COVID-19 en el mundo pues me parece que tiene dos grandes rasgos uno es la la aparición de creo que ahora sí estamos precisamente entrando al capitalismo digital de lleno me parece que no estábamos en él esta es una nueva faceta estamos en un capitalismo digital y por primera vez me parece que estamos entrando en una globalización informática y digital y cuando digo que es una globalización informática me refiero al hecho de que lo podemos ver por ejemplo en el caso de China que donde las herramientas informáticas han jugado un papel importantísimo para contener la pandemia las es lo que se le conoce como la muralla china digital esta muralla china digital lo que tiene es que ha creado un modelo que me parece van a empezar a replicar en el mundo los gobiernos de todos los países primero porque lo que hace en segundo lugar esta pandemia es reacentuar los viejos esquemas del control informático que se tenían desde el punto de vista de las de las élites porque hay que reconocer que los los quien es hoy un delincuente informático forma parte también de una élite en el sentido de que tiene muchísima ventaja y tiene poder no solo la información es poder sino también el control de los códigos es poder hoy el controlar la cultura del código es absolutamente el tener poder sobre la población y esto hay que reconocer lo hay que tener es importantísimo en ese sentido yo distingo cinco rasgos que son importantes y creo que pasan por un por un rubro que considero muy pertinente que es la idea de la cultura y la educación en primer lugar por ejemplo me parece que podríamos hablar de cómo el COVID lo que hace es resaltar que tenemos o vivimos en una sociedad que nos demanda cada vez más el revelamiento de nuestra privacidad en línea desde la aparición desde los años 80 que aparecieron perdón los años 90 2000 que aparecen por ahí en el 2005 los primeros esbozos de las redes sociodigitales lo que vamos a ver es que estas redes sociodigitales van a inaugurar una noción de transparencia global en la cual el individuo tiene que empezar a mostrar cada vez más ámbitos de su privacidad para construir una imagen propia para participar en entornos laborales nuevos que se están creando a través de estas herramientas y bueno ahí es importante ver cómo a nivel por ejemplo de la educación y de la cultura se ha descuidado por ejemplo una educación en cómo visualizar la privacidad de las personas a través de internet y es muy peligroso porque las conductas que se han generado con respecto a cómo se debe conducir la privacidad en internet es un modelo evidentemente económico y capitalizable la privacidad ha entrado a ser un rubro de un producto es decir se ha convertido en un producto altamente rentable y eso es importantísimo resaltarlo para los problemas cuando se habla de seguridad informática en segundo lugar es importante también resaltar el problema del derecho al anonimato uno de los problemas de la transparencia informática es que y acá no estoy hablando cuando hablo de transparencia no estoy hablando de la transparencia que se vislumbra o que debe ser necesaria por ejemplo a nivel institucional para resguardar datos informáticos pero debemos reconocer que la seguridad institucional en los países particularmente en América Latina son absolutamente endebles son muy débiles tenemos una seguridad prácticamente denostable eso quiere decir que por ejemplo se ha fomentado a nivel a nivel nacional el lucro de datos personales por ejemplo también el robo de datos personales masivos que se va generando pues a través de la violación por ejemplo de códigos de seguridad que no tienen los estándares que deberían tener porque hay una élite que puede acceder con mayor facilidad a este tipo de datos el derecho al anonimato en ese sentido me estoy refiriendo a la posibilidad que debemos tener también todos de resguardar nuestra privacidad y de no revelar por ejemplo información que no permita por ejemplo procesos de localización a menos de que esta localización sea sumamente importante por ejemplo para fines de carácter institucional como pueden ser problemas de salud como pueden ser problemas de carácter económico o problemas de contabilidad que son necesarios incluso para el estado y que ahí no tendríamos ninguna posibilidad de intervenir en ese anonimato porque considero que también es importante la privacidad por ejemplo para llevar un canon de información a nivel social sin embargo se ha construido una figura negativa del anonimato porque el anonimato está asociado con el delito pero ese anonimato que se ha apropiado el delito del cual por ejemplo podemos pensar que es una apropiación propiamente de la delincuencia digital me parece que habría que cuestionarlo yo creo que una de las formas de contrarrestar ese anonimato del delincuente digital es precisamente proponiendo una educación sobre las bases de un anonimato que tenga que ver por ejemplo con una condición ética el uso por ejemplo ético del anonimato esto es importantísimo en términos de educación en tercer lugar me parece muy importante resaltar una diferencia que es la diferencia entre la seguridad que elabora el sujeto y que tiene responsabilidad el sujeto de elaborar una seguridad y que en este sentido podríamos hablar de la manera en la que nosotros elaboramos nuestros password en internet la manera por ejemplo en la que utilizamos o leemos las claves de aceptación de términos de privacidad de las empresas que brindan servicios de social web ahí habría que decir que evidentemente tenemos responsabilidad del sujeto pero también habría que pensar que las propias instituciones encargadas por ejemplo de aceptar los parámetros funcionales de las empresas y de las en este caso de las redes sociales en los países es importante que asuman también la parte que les corresponde para elaborar ambientes de seguridad institucional con respecto a la población porque si no estaríamos entrando a reproducir esta lógica del capitalismo donde el sujeto tiene toda la responsabilidad y entonces pareciera que ya no hay una responsabilidad propiamente de las instituciones y eso me parece que no es propicio o sea creo que también debe haber modelos y parámetros ambientales con respecto a la seguridad que puede brindar las instituciones en ese sentido por ejemplo no hay absolutamente nada en la Secretaría de Educación Pública para por ejemplo informar a los estudiantes con respecto a la seguridad informática o sea totalmente los maestros tampoco tienen ningún tipo de parámetros de esta naturaleza no hay preparación etcétera entonces ahí hay un error importantísimo que deben asumirse a nivel económico también por ejemplo creo que es importante y esto lo ha mostrado el COVID enormemente o sea insisto la manera en la que ha crecido el exploit durante el confinamiento pues ha sido brutal ¿no? Cuarto en cuarto lugar lo que quiero señalar es pues también los vacíos de legislación que tenemos con respecto a la seguridad informática recientemente hace unos días empezó a debatir por ejemplo la idea de una posibilidad y creo que ya está incluso aprobado ¿no? la idea de que los individuos ya no van a poder intervenir cierto tipo de dispositivos que vienen configurados de fábrica eso me parece una cosa absolutamente delicada porque me parece que eso es legislar para la economía y para el capitalismo y no legislar para la población o sea se vislumbra potencialmente que todos los individuos al alterar por ejemplo un dispositivo son ya en sí mismos criminales cibernéticos y eso me parece peligroso ¿por qué? porque yo tengo derecho como ciudadano por ejemplo a eliminar una aplicación que me viene cargada en un celular que no quiero ver por ejemplo y que además tengo derecho a no ver por ejemplo cuando compro un teléfono y la empresa que me vende el teléfono me está poniendo algo que yo no solicito en el propio servicio eso es por ejemplo una violación a mi derecho a elegir la posibilidad de que yo necesito no estar violentado en mis espacios de privacidad por esa empresa bajo esos principios de un software y de un hardware entonces ahí habría por ejemplo que entrar a debatir ese fenómeno y no por ejemplo criminalizar a todos los usuarios pensando que quien borra una aplicación o quien cambia los parámetros y los estatutos de un dispositivo es en sí mismo ya considerado como un delincuente y eso es peligrosísimo y ahí habría que entrar también a algo que está pasando durante el confinamiento o sea yo mismo cambio los estándares de mi teléfono porque es absolutamente necesario para la seguridad ¿por qué? porque hoy la seguridad depende de una movilidad en el software y de una movilidad en el hardware y si no hay actualización en el software y en el hardware entonces la población se queda estancada y lo que hay es que avanza la criminalidad porque hay un analfabetismo digital y con esto cerraría mi participación que es la idea el quinto punto que es la idea de que esto cada vez estamos fomentando más la posibilidad de un analfabetismo digital ¿no? una población que no tiene mayor educación no tiene educación en una cultura del código y de los nuevos lenguajes informáticos y esos lenguajes son informáticos son importantísimos los lenguajes informáticos son importantes porque van a jugar un rol determinante en el futuro de las sociedades en la medida en la que la educación empiece a dar una educación a nivel de la cultura del código y de los lenguajes informáticos entonces vamos a tener la posibilidad de que las personas se defiendan mejor de los delitos informáticos pero también de una participación por ejemplo educativa y de investigación y de colaboración en el desarrollo de la tecnología nacional muy bien muchas muchas gracias Alberto que interesante todo lo que nos nos cuentas y es verdad ¿no? estamos a esta fase de capitalismo cibernético que al igual en las cuestiones materiales pues el beneficio prácticamente es empresarial y el derecho a la protección de datos este tipo de situaciones de libertades que pudiera tener el usuario de un dispositivo en términos de modificaciones de software o de hardware pues quedan limitadas y por supuesto pues queda en estado de vulnerabilidad el usuario de esos de esos artefactos ¿no? y bueno pues también yo creo que hay un tema muy interesante sobre lo que nos comentas acerca de la privacidad como una mercancía ¿no? porque si es cierto o sea se consume ahora TikTok Instagram o sea realmente lo que venden es la privacidad desde ¿qué te estás comiendo? hasta ¿qué canción puedes tú cantar o bailar? pero ahí vienen pues los sistemas también de riesgo que puede haber sobre los datos no solamente cuando tú ingresas datos a la red social sino también cuando subes una foto ¿no? subes una foto y qué tantos datos estás dando sin querer alrededor de la foto y que puede ser utilizado de una manera distinta o perjudicial para el usuario de esta red social bueno pues hemos llegado a la sección de preguntas respuestas hay bastantes preguntas muchas preguntas que nos han hecho nuestra audiencia iniciaré yo con una inicial que dice un segundo por favor Jesús Eduardo Guerrero Vázquez nos dice la hiperconectividad acompañada de la globalización son fenómenos que arriesgan más a la población o apoyan al desarrollo socioeconómico saludos muy buenas noches quien quisiera participar en esta pregunta tal vez tú Alberto ahora en relación a lo que nos estabas tú comentando ¿qué opinión te merece esto que nos comentan en esta pregunta? A ver ¿me podrías repetir la pregunta? es que estaba yo un poco que no escuché bien la pregunta dice la hiperconectividad acompañada de la globalización son fenómenos que arriesgan más a la población o apoyan al desarrollo socioeconómico nos dice Jesús Eduardo Guerrero Vázquez bueno depende de qué tipo de delincuencia estemos hablando en ese sentido habría que hacer también cuando cuando hablamos de esta globalización digital habría que hacer una diferencia en las modalidades de delincuencia que se genera dentro de los ámbitos de las redes de la sociedad en red ahora yo creo que incluso por ejemplo podríamos pensar que en algún momento el beneficio económico va de la mano también de esta ciberdelincuencia me gustaría por ejemplo referirme a una autora que yo leo mucho que es Chantal Mayard que ella en un libro acerca de la violencia plantea una hipótesis muy importante que es una hipótesis ética más que una hipótesis de carácter criminalístico ella plantea que hemos pasado de una condición de violencia donde la violencia ha dejado de ser un aspecto de ejecución por necesidades a convertirse en una violencia que entra en un estado de placer la violencia por placer que ha cambiado por la violencia por necesidades y como acabo de decir el tener la posibilidad de alterar o de controlar los lenguajes informáticos es una cuestión de élite y es tener poder sobre los demás en ese sentido yo creo que gran parte de esta delincuencia lo pudimos haber visto seguramente Rolando tendrá información sobre esto pero recordemos por ejemplo todo este caso de un grupo de hackers que operaba me parece que en un estado de Guanajuato no recuerdo dónde que tenían autos de lujo se dedicaban a hacer toda una serie de cosas a través de datos informáticos y que evidentemente parecía que ahí ya la delincuencia era más por placer que por necesidad y en ese sentido creo que va más por el lado del beneficio económico muy bien muchas gracias Alberto tenemos otra otra pregunta no sé si Rolando o esta Aurora nos podría ayudar con esta pregunta nos dice Socorro Flores ¿cuáles serían las recomendaciones específicas de seguridad para usuarios estándar frente a los delitos informáticos? ¿Quién podría apoyarnos en esa Rolando? Bueno dentro de las recomendaciones generales algo que toqué hace un momento en mi participación que no quise profundizar mucho para no llevarnos tiempo y es algo que mencioné es el finalmente no compartir estos datos personales que finalmente van a estar expuestos en la vida expuestos ante diversos elementos o componentes pueden ser empresas comercializadoras o a grandes intereses corporativos o no sabemos a quién o dónde van a parar nuestros datos personales eso sería una medida muy básica para poder navegar el no abrir sitios sitios que no conozco el verificar la procedencia o el origen de los sitios en donde estoy navegando este ver precisamente cuál es el contenido si ya estoy dentro de uno de estos sitios ver cuál es el contenido y no descargar archivos que pudieran que pudieran estar hace rato hablaban precisamente al vento del incremento del explore somos cuidados a que cualquier mensaje cualquier imagen que nos mandan cualquier link que nos para ver algún título como mencionaba Aurora su participación algún título llamativo o atractivo normalmente le damos a aceptar y lo que hace algún tipo de explore es descargarse de manera inmediata en nuestros dispositivos electrónicos ya sea de cómputo o de comunicación y eso es lo que tenemos de alguna manera que evitar pertenecemos a muchos grupos de amigos de compañeros conocidos que nos envían cualquier tipo de información y a veces no conocemos a la persona que está del otro lado y lo primero que hacemos es descargar algún archivo que no sabemos cuál sea el contenido el mismo pudiera ser un explore una de las ideas es no descargar ese archivo a menos que sepamos el origen o sepamos cuál es el contenido del mismo para evitar que nuestros dispositivos se vean comprometidos en el caso de las compras en línea sí verificar precisamente hacia dónde estamos mandando nuestros datos en utilizar alguna tarjeta de depósito rápido con alguna cantidad pequeña para no tener ahí comprometido todos nuestros capitales también también es muy muy interesante realizarlo la acudida a la banca y eso nos ha pasado recientemente por algunas situaciones que hemos tenido documentadas ya que la fiscalía cuando nos dicen protege tus datos a la hora de ir a sacar dinero no nada más es con la persona que está atrás sino también proteger a la hora que digitas tu código también hay que proteger esa mano hay que proteger la tarjeta a la hora de introducirla al cajero no permitir que sea visible el número de nuestra tarjeta no permitir que sea visible nuestro anillo una de las recomendaciones más básicas independientemente de otro tipo de recomendaciones como tener actualizados nuestros antivirus el no andar navegando en sitios desconocidos creo que eso es lo más recurrente que nosotros tendríamos que tener para evitar ser vulnerados o que nuestros dispositivos se vean comprometidos no sé si Aurora tenga algún otro tipo de presentación sí nada más añadir yo creo que algo que comentaba también Alberto sobre la privacidad sobre una identidad digital yo creo y también me causa como extrañeza quizá porque no cuidamos nuestra información de la misma manera que en el mundo analógico por así decirlo en el mundo terrenal en el mundo físico o sea uno en el mundo digital ¿qué hacen cuando le piden cuando nos piden ah pues pasa en la copia de tu INE sube tu copia del INE aquí sube el comprobante de domicilio sube esto sube el otro o en los sitios te piden n cantidad de información a veces innecesaria o a veces ni siquiera son campos obligatorios y nosotros nos podemos allenar la información entonces una recomendación es cuida tu información como la cuidas en el mundo físico en el mundo analógico ¿qué pasa cuando alguien llega desconocido y te pide oye me das tu INE uno no la da pero en el mundo digital lo primero que hace es si toma te doy copia te firmo aquí entonces una protección que podemos implementar en estos documentos digitales que compartimos quizá para la contratación de servicios para registrarte en algún servicio es podemos poner una marca de agua o un sello digital que sea o que pueda indicar que ese documento es exclusivo para uso de tal institución o para contratación de X servicio con esto estamos generando una medida de protección para que nuestra información y nuestros datos no anden por cualquier sitio eso nada más me gustaría añadir y también que no que tengamos en la mente que no todo lo que brille es oro siempre analiza sé crítico desconfía y verifica la información o sea si yo recibo un mensaje que dice te voy a dar un vale por mil pesos si compartes este documento si le das clic a este link entonces a ver analiza la situación desconfía verifica el número el remitente si es un correo el dominio y muchas veces los cibercriminales lo que usan es modificaciones ligeras en la cuenta de correo o en el dominio que son imperceptibles si uno no tiene un ahora sí que un buen ojo de oír al detalle uno se va con la finta de que este correo viene de Bancomer y quizá en Bancomer o de Santander o de cualquier otro banco y el ciberdelincuente usa una modificación mínima que es imperceptible para quien no revisa detalladamente la información entonces de esto se aprovechan los ciberdelincuentes y también otras recomendaciones respecto a las redes sociales cuántos de nosotros o cuántas personas no tienen una configuración adecuada de redes sociales cuántos tienen su perfil público cuántos aceptan n solicitudes de amistad de quien no conocen con quien ni siquiera han interactuado ni en el mundo digital ni en el mundo físico y ni siquiera se dan esa tarea de investigar un poco más quizá de la persona entonces yo creo que tenemos que tener diferentes recomendaciones en diferentes frentes eso sería nada más lo que me gustaría agregar yo quisiera yo quisiera nada más agregar con respecto a esto de los estándares de seguridad evidentemente quizás habría que decir que hay dos tipos de poblaciones que podrían tener distintos estándares lo más apropiado sería por ejemplo yo creo y es lo que me parece importantísimo es utilizar software libre y aprender software libre que le permite a la persona abandonar todo este analfabetismo digital pero en el caso de que se trate de poblaciones que no pueden acceder o no saben cómo utilizar software libre pues recomendaciones que son importantes deben mantener todas las actualizaciones que son de sus equipos pues al día confiar de que esas actualizaciones aunque no podemos hacerlo del todo porque también las empresas están filtrando información privada que nosotros hacemos al aceptar desde el principio de la utilización del software o en las actualizaciones pero por lo menos nos garantizan que la empresa va a tener la posibilidad de estar al día para darnos esa seguridad y luego habría que también ver en términos de delitos es muy importante porque hay delitos simbólicos recientemente recientemente hubo un muy famoso estuvo en las redes un random software un random software que lo que hacía era decía te mandaban un mensaje donde decían que tenemos tu clave de tu clave de tu correo electrónico y que esa clave la habían obtenido porque tú habías entrado a ver páginas pornográficas este random fue muy famoso lo primero que generaba o sea el primer intento no es acercarse a la información privada que tienen de la persona sino que el delito ha cambiado la idea es generar un miedo a la persona porque además se hizo un vaciado de datos masivos hiper masivos donde tuvieron acceso a las claves de correos antiguas de muchísimos usuarios algunos por ejemplo no tienen el hábito de cambiar sus claves de seguridad y eso es otro requisito importante o sea hay que mantener las contraseñas actualizándolas periódicamente para que esto no pueda pasar porque no nos garantiza por ejemplo que no haya una vulnerabilidad en la seguridad de una empresa que tiene esta vulnerabilidad que pasó por cierto hay que decirlo fue de Hotmail de lo que se le conocía como Hotmail y que ahora está en Outlook porque hubo un cambio a Outlook y lo que pasó con todas aquellas cuentas que estaban en Hotmail y que siguen funcionando hubo una filtración de información con respecto a esto y entonces bueno se crea un random y la otra cosa es quería señalar rapidísimo es por ejemplo cuando se trata de delitos como grooming que habría que decirlo que es muy importante que es prácticamente todo esto lo que le llaman la pederastía digital y que tiene que ver con el crecimiento de una exposición mucho más grande al ámbito digital por parte de los niños y ahí me parece que hay que hablar de mutuas responsabilidades insisto ahí debe haber una responsabilidad institucional pero también aquí involucra por ejemplo una responsabilidad del ámbito parental que implicaría por ejemplo tener mucho más atención con respecto a los hábitos que tienen los niños a nivel digital hoy es importante hablar de hábitos en las comunidades de los infantes porque justo ellos son los que están en esta condición nativa ellos están haciendo las nuevas dinámicas que se están imponiendo a nivel de las modas de los consumos de las tendencias etcétera etcétera y por ahí por ejemplo valdría la pena pues otra otra discusión que en este momento no la podría yo abordar pero creo que es muy importante señalar esto que interesante ¿no? todo pues todo lo que hay detrás de de esta situación aquí nos dice Cudberto Hernández los denominados bots son parte de estrategias de los ciberdelincuentes ¿qué opina? bueno yo creo que en alguna medida sí y en alguna medida no ¿por qué? o sea podría parecer contradictorio pero en realidad un bot la función de un bot es crear un ámbito un nodo de información que permita a una población acceder a cierto tipo de por ejemplo de crear alguna línea tendenciosa con respecto a un nodo informativo digamos es eso lo que hace un bot ¿no? ahora ¿en qué sentido puede esto generarse como algo negativo o tomarse como parte de un crimen o de un delito? pues no lo sé porque en realidad en realidad podría considerarse un delito en la medida en que estos bots por ejemplo tal vez funcionan contra intereses que tendrían que ver con respecto a la población y ahí me parece que sí habría la idea de un delito ¿no? mientras esto no ocurra yo no lo vería desde ese ámbito muy bien ¿alguien tiene algún comentario al respecto? aquí nos nos hacen una pregunta que va pues muy relacionada con con esta parte nos dice un segundo acá Martín García dice ¿qué legislación existe en México enfocada específicamente a delitos informáticos con la cual el grueso de la población podría respaldarse al levantar una denuncia y que no obtengamos una negativa como respuesta por parte de las instancias correspondientes? pues sabemos que el tema legislativo es un gran es una gran deuda que se tiene ahora con los delitos cibernéticos porque también mueve en mucho la lógica pues del derecho ¿no? ¿qué opinión tendrían al respecto? Orlando propiamente no tenemos una ley así muy muy específica sobre ciberdelitos las leyes son muy genéricas tenemos leyes muy muy generales de alguna manera pero ninguna que te hable de cuestiones específicas las leyes especiales las llamadas leyes especiales que tienen que ver con pornografía infantil que tienen que ver con trapa de personas que tienen que ver con su plantación de identidad o temas como inclusión a sistemas de fómputo tenemos la ley federal de telecomunicaciones que también es una una regulación que de alguna manera o ayuda o ayuda precisamente a mitigar algunas de estas situaciones pero de manera específica como quizá lo está aportando de saber nuestro cibernalta que hace la pregunta no tenemos propiamente algo robusto sin embargo hay un interés propiamente por varias instancias en este caso algunos partidos políticos que están tratando de meter una ley que tenga que ver con ciberdelitos precisamente lo tenemos en el senado ya una iniciativa de ley por otra parte hay esfuerzos interesantes contratar de ver este vínculo precisamente con el consejo de europa para poder generar de alguna manera las cidencias o los mecanismos pertinentes que nos permitan acceder a un sistema de justicia más robusta en materia cibernética pero algunos de ellos son intentos quizás se está caminando ya ya se tienen los primeros pasos para poder sentar este precedente aunque no se tiene de manera actualmente ¿no? es lo que quizás va a estar preguntando nuestro cibernauta no se tiene si acaso la ley de intercomunicaciones y las leyes especiales de ahí fuera no se tiene sí es todo un tema ¿no? sobre todo por el tema también territorial hay muchas cosas que hay que discutirse todavía ¿no? sobre regulación de cosas mínimas que pueden vulnerar a los usuarios de las redes y que bueno esta parte general de la ley pues todavía no nos llega a ese punto tenemos otras preguntas por acá nos dice ¿cuáles serían las recomendaciones específicas de seguridad? esto ya lo habíamos abordado un tema un segundo por acá tenemos un poco lo que ya habíamos platicado pero a ver si podemos puntualizar algunas cosas nos dice Martín Hernández ¿cuáles son las herramientas o recomendaciones que tiene la población a su disposición que les permita identificar las famosas fake news que generan expectativas erróneas y pánico de algún interés político o social eso es todo un fenómeno que se ha venido dando en tiempos recientes Whatsapp ha sido un medio y Facebook en el cual se han difundido algunas fake news que han generado y hay una alerta social yo me acuerdo hace unos años que por Whatsapp decían que los Zetas venían en oleadas asaltando matando personas saqueando negocios y toda la parte del oriente pues andaba cerrando sus negocios la gente se estaba resguardando y era ahí una información que andaba solamente por Whatsapp ¿qué opinión les merece esta parte de las fake news? Bueno quizá valdría la pena situar el tema yo doy mi opinión para mí el asunto de fake news no podría ser considerado un delito insisto habría que discutir esto pero voy a dar voy a dar mi argumento una de las cosas que habría que resaltar justamente de internet es que internet ha creado una ecología muy amplia de manifestaciones sociales de toda índole dentro de las cuales se encuentra evidentemente el ámbito de la delincuencia pero las fake news en cierta medida pueden haber fake news como la que acabas de señalar que tienen como como cualquier ámbito de la información generar algún tipo de efecto social en este caso era un efecto de contención sobre las poblaciones o pueden utilizarse como contención de grandes masas de población pero me parece que el tema de las fake news está dentro del tema de la posverdad es decir la idea de que más allá por ejemplo de empezar a a a legislar o a restringir expresiones de esta naturaleza tenemos que replegar a la población en términos de educación a aprender a distinguir los distintos campos sobre los cuales se genera la información y que efectos informativos y comunicativos tiene esa información eso me parece muy importante porque lo otro sería empezar a censurar expresiones que pueden ser de esta naturaleza o pueden ser de otra naturaleza por ejemplo si bien es cierto que tenemos fake news de esta naturaleza también tenemos por ejemplo y habría que hablar que ha sido muy importante la aparición de redes sociales con respecto a esto para muchas cosas en la vida en la vida cotidiana que es las famosas ciberdenuncias la ciberdenuncia que hace la persona totalmente a pie que utiliza su dispositivo y que de pronto ve que está ocurriendo algo en algún espacio social o alguna situación específica y lo que hace es que toma su dispositivo y graba y después lo pone en las redes esto es una forma importantísima de participación social que puede meterse en el mismo nivel de una fake news y sin embargo yo creo que no pueden ser iguales o sea ahí esa participación me parece absolutamente importante para la vida social ¿no? la idea de que el individuo también pueda generar y producir información expresarse opinar y tener la libertad de transmitir por ejemplo aspectos de la vida social que nos perjudican en gran medida a todos o que tocan en gran medida a un sector de la población entonces este tema de la posverdad y de las fake news es un temazazo y habría que entrarle pues con calma ¿no? pero esta sería mi opinión sí aquí perdón nada más para una contestar la pregunta sobre las recomendaciones y la otra también aunado a lo que decía Alberto yo creo que uno como ciudadano debe de estar muy consciente en la información que comparte debe de tener esta este pensamiento crítico y de análisis para verificar la información y y y tanto como la propagación de información falsa es 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 o o se lleva a una velocidad impresionante también está la contraparte la contraparte es cuando yo detecto una noticia me pongo a revisar analizar y lo que quiero es compartir que esa información es falsa con esto uno se puede apoyar a no seguir ese hilo y a no seguir compartiendo y si hay herramientas en línea precisamente para la verificación de 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 estas noticias falsas que igual y los lo compartimos más adelante ahí por por las redes sociales y y solo sería puntualizar en esa parte muy bien muchas gracias es que es interesante ¿no? estos nuevos fenómenos que se van autorregulando de esta manera pero también como como dices elberto la participación de la ciudadanía es una especie como de democratización de la información que permite hacer denuncia al ciudadano ¿no? también por ejemplo estos sistemas del me too que de otra manera no podría ser visibilizadas las agresiones sexuales en ciertos espacios ¿no? por el ejercicio de poder que existe precisamente entre quien ejerce el acoso sexual hacia la mujer y que tienen muchas veces una un rango un estatus de poder sobre sobre la víctima ¿no? son temas bastante interesantes que ameritaría por supuesto pues otros foros ¿no? ya más extensos y específicos sobre eso con una última pregunta terminaríamos esta ronda Mariana Matalascañas dice ¿qué protocolos se utilizan para investigar los delitos informáticos cuando la víctima o persona imputada son niñas niños o adolescentes mujeres indígenas o cualquier otra persona en condición de vulnerabilidad ¿qué es lo que hay ahí? a lo mejor Rolando tú nos podrías ayudar ¿cómo hemos tratado este tipo de población a la luz de estas situaciones? bueno obviamente hay un protocolo general que se utiliza dentro de investigación de algún delito y ese es el que se aplica generalmente para entrar a la investigación de un delito sin embargo hay una serie de mecanismos obviamente que tienen que ver con la protección a las personas los datos reservados y el derecho precisamente a la confidencialidad de la información dentro de la Fiscalía General de la República mucha desinformación es reservada muchos de esos datos sobran en carpetas de investigación se tratan con todo sigilo y con toda cautela incluso cuando llega la solicitud de información a través de un ministerio público muchos de esos se utilizan con protocolos con sobres cerrados no te mandan el nombre sino en muchas ocasiones lo mandan cifrado o lo mandan con algún tipo de código precisamente para resguardar la integridad y la confidencialidad de las personas una vez que se hacen las investigaciones generalmente hay protocolos también para el desecho de esa información o al almacenamiento de esa información para que no hubo en expedientes o carpetas de investigación y con eso se asegure también el resguardo de la información o de la identidad de las personas en este caso dentro de la Fiscalía General de la República con algunas poblaciones vulnerables obviamente se tienen también algunos mecanismos propios precisamente para acercarse a ese tipo de gente por ejemplo en el caso de las víctimas en el caso de mujeres cuando las mujeres son vulneradas de alguna manera las propias Fiscalías en este caso FEMINTRA o el trato que se tiene con algunos menores de edad también la propia Fiscalía tiene sus propios mecanismos la Fiscalía especializada en este caso FEMINTRA es la que utiliza ese tipo de mecanismos y no solamente ese tipo de mecanismos de salvaguardas sino también de acompañamiento de la víctima la asesoría hacia la víctima poner también a disposición de una víctima algún tipo de ayuda profesional como psicológica terapéutica y demás son mecanismos obviamente que están a disposición de la población y que muchas veces se desconoce que se cuenta con ellos sería muy importante que alguna víctima que esperemos que no sea el caso de los ciudadanos que en este momento nos estamos acompañando pero que si tuvieran algún tipo de situación al momento de levantar su denuncia ya sea las Fiscalías locales o la Fiscalía General de la República pudieran asegurarse de cuáles son estos mecanismos que la propia Fiscalía les brinda y les otorga como un derecho para que puedan ellos también hacer uso de los mismos y sentirse apoyados profesionalmente y también tener la certeza de que la confidencialidad tanto de víctima como de algún denunciante puedan ser preservados si se cuentan en la Fiscalía si se cuentan en las Fiscalías locales solamente que hay que hay que informarnos cuáles son cada uno de estos y obviamente exigirlos cuando estamos en una situación de vulnerabilidad sí es complicado ¿no? con estos tipos de población en donde muchas veces incluso se suman o se apilan vulnerabilidades ¿no? es niña es mujer bueno es mujer es menor de edad además es indígena y entonces está metida en un rollo de pornografía infantil o sea es complicadísimo ¿no? bueno pues vamos a entrar a nuestra tercera etapa de este conversatorio les pediría ya en recta final para ir concluyendo si se podía concluir algo sobre sobre este tema tres minutos cada quien algunos comentarios finales que quieran que la audiencia mantenga fijo en un interés Aurora tres minutos ¿qué nos podrías decir para ir concluyendo desde tu óptica el tema que estamos abordando el día de hoy delitos informáticos? sí bueno pandemia o no el tema de los delitos informáticos ha estado presente en nuestra sociedad y en todos los países a todos los niveles entonces las empresas y uno como sociedad debemos de estar preparados para enfrentar las nuevas amenazas que derivan de la combinación de riesgos tradicionales con nuevas tecnologías entonces algo que mencionaron tanto Rolando como Alberto es un tema de educación digital de analfabetismo de factores culturales sociales e incluso yo creo que también parte de esto tiene que ver en entender el modus operandi del cibercrimen y los tipos de delitos que como también lo decía Rolando no tenemos no tenemos una legislación madura como quizá en otros países donde la era digital y el mundo digital está en su máximo esplendor por así decirlo ¿no? entonces muchas veces y me llegó a pasar dentro de la policía federal en el área de delitos electrónicos en lo que conocen como policía cibernética que incluso y estábamos empezando yo creo que en el 2015 el tema sí yo creo que 2015 o antes el tema del ransomware y llegábamos con el ministerio público a platicarle este tipo de casos este incluso la investigación y que era lo que te decía eso es un malware un virus formatea el equipo y se acabó el delito no yo creo que desde ahí estamos mal ¿no? y entonces que así el ciudadano regresaba y decía no pues no pasó no entró entonces nosotros teníamos que apoyar ahí y decir y tener esa parte de la concientización con el con el ministerio público y esto fue en un estado este campeche si no mal recuerdo donde no conocía el trasfondo quizá o cómo se se desarrollaba y llegamos a tipificarlo como un acceso ilícito a sistemas que es como comentaba Rolando la mayoría y aquí yo creo que también depende mucho de los abogados ¿no? en cómo encaminar para que esto se materialice en una denuncia en un proceso penal y el acceso ilícito pues está en el es un delito federal ¿no? entonces esa parte de de concientización de educación digital de analfabetismo yo creo que todavía y más la legislación tiene que madurar en México también me gustaría transmitir el mensaje de que tenemos que empezar a cambiarnos el chip y sacarnos ideas erróneas de la cabeza donde predomina la falta de conocimiento como bien comentaba tanto a nivel de empresa ciudadanía sociedad y esas ideas de yo no soy blanco yo no tengo nada que esconder yo no tengo información valiosa la seguridad es cara que yo creo que es más caro ya después de que pasa algún delito denunciar no sirve eso no me va a pasar y ese tipo de ideas porque nada ni nadie está exento de esta nueva realidad incluso y pareciera sorprendente y uno pensaría no pues solo los bancos son objeto de este tipo de crímenes y por ejemplo en la encuesta que les mencionaba que de delitos financieros de KPMG el top 5 de las industrias que tuvieron incidentes informáticos son comunicaciones alimentos y bebidas la industria química farmacéutica bienes raíces inmobiliarias y construcción e infraestructura entonces empecemos por cambiar ese chip con esto cerraría Daniel muy bien muchas gracias Rolando tres minutos ¿cómo cerrarías este conversatorio? ¿cómo cerraríamos? bueno básicamente es tratar de rescatar algunos de los elementos que ya se pusieron de manifiesto en el panel que ya nos mencionaron tanto Aurora como Alberto y uno de los principales que a mí me llamaría mucho la atención sería si tratar de incentivar de alguna manera a la gente para que utilice estos mecanismos de navegación a través de la Big Data no le tengamos miedo a estos mecanismos finalmente son algo de nuestra era algo que se nos está dando y no podemos privarnos de estos mecanismos pero algo que mencionaba muy cierto también es que hay que educarnos hay que concientizarnos hay que educarnos o acercarnos a una protección de qué manera nosotros podríamos navegar de manera más segura cuando hablamos de cuando decimos la palabra navegar nos viene la mente una navegación en un mar o en un río completamente manso yo creo que tendríamos que llegar a esa etapa pero con una completa concivilización de acercarnos precisamente a los mecanismos que nos lleven a eso culturalizarnos de alguna manera qué es la navegación segura cómo estamos seguros dentro de la big data cómo podemos estar en un entorno seguro confiable pero también para que eso se ve nosotros como usuarios de la big data tenemos que propiciar precisamente ese tipo de mecanismos y es efectivamente tomando llevando a cabo toda la serie de medidas de las cuales hemos venido hablando nosotros podemos propiamente como usuarios propiciar esa situación y en el caso de las empresas ya lo hemos discutido en otros foros también es un tema en donde tenemos que blindarnos de alguna manera propiciar esa seguridad al interior de nuestras empresas y en el caso de particulares también hacer algo similar lo que mencionaba Alberto hace un momento es no es cierto tratar de alguna manera de que esa esa ciberdenuncia se lleve a cabo a través de las empresas o a través también de particulares o pequeños particulares porque muchas veces denunciamos el cuate que está rayando un semáforo o el que está arrancando un teléfono también las empresas pueden hacer algún tipo de denuncia si fueron vulnerados a través de un ransomware a través de un malware realizar las denuncias propiamente con el CERN nacional o con los CERN con los que se cuentan a nivel nacional para poder crear una base de datos precisamente de todo el malware que está atacando a las empresas a nivel nacional y encontrar puntos obviamente de esta solución en el caso de las empresas y en el caso de pequeños particulares también crear esa denuncia pero una denuncia formal que no nada más se quede en las redes sociales sino que tenemos nosotros mismos que incentivar esa denuncia ante las instituciones de procuración de justicia una de las ideas es acercarse también a las instituciones de procuración de justicia no tengamos miedo quizá en algún momento tuvimos alguna mala experiencia con las instancias de procuración de justicia mucho ha cambiado en este país mucho ha cambiado históricamente en este país los gobiernos han cambiado las formas de volver han cambiado las formas de partir de justicia han cambiado es un hecho que en el caso de los ciberreditos así como han cambiado como hemos hablado desde la pandemia para acá se han modificado los comportamientos de la gente también en el caso o la forma de incidir o de llegar a un ciberredito también se está modificando entonces no tengan miedo de acercarse a las instituciones de procuración de justicia y no solamente es llegar a presentar la denuncia sino también exigir que se les atienda propiamente de la manera en que cualquier ciudadano tiene derecho a ser atendido para que obviamente los que estamos encargados precisamente de la investigación de este tipo de delitos podamos darles un resultado satisfactorio y que la ciudadanía también se sienta segura entonces es educar de alguna manera propiciar protegernos de alguna manera de forma conjunta y también propiciar la denuncia no tengamos miedo seamos navegantes navegantes en esta en esta en esta muchas gracias Rolando Alberto reflexiones finales que nos que nos comentas bueno creo que hay una una palabra que define el espíritu de la época que me parece que esa palabra es la palabra virus en ese sentido el COVID ha revelado ha resaltado aspectos de la vida social que nos permiten tomar medidas con respecto a los hábitos que teníamos y que evidentemente están cambiando pero creo que también el delito digital para no hablar de un delito cibernético sino algo muchísimo más amplio en su espectro que no pasa solo como dije por la idea de un lenguaje especializado sino que pasa también por la provocación de miedo por la implementación por ejemplo de sobornos de discriminación etcétera de otras formas de violencia que están ahí a través de internet yo creo que estamos hablando también de otra forma de viralidad esa es otra forma de viralidad el delito digital es un virus con el cual así como con el COVID estamos también aprendiendo a vivir y para ello hay que protegerse hay que aprender los pasos con los cuales se tiene uno que proteger y por otro lado señalar que una de las preocupaciones que a mí me vienen a la mente en este momento es que en el momento en el que empecemos a discutir legislaciones sobre estos asuntos me preocupa la participación de las personas que puedan quedar enredadas en una criminalización cuando no forman parte de eso porque una de las formas también de la sociedad digital es esta participación que tienen las personas a través de la libre expresión y de la protesta que pueden generar hacia distintos ámbitos a través de las redes sociodigitales muy bien muchas gracias bueno para finalizar quisiera yo leer algunos comentarios viviana matías dice muy acertadas las reflexiones de los panelistas en especial encuentro muy innovadores encuentro los panelistas encuentro muy innovadores los comentarios del profesor sánchez dice con verto hernández felicidades a todos los ponentes un tema interesante y muy extenso martín garcía gracias muy buen conversatorio felicidades sigan con más espacios sobre este tema tan necesario de divulgar perezoica muchas gracias por estos espacios en fin hay muchos comentarios ahí en las redes amigas amigos pues ahí lo tienen cuáles son los retos y las perspectivas de los delitos informáticos en tiempos de pandemia algunas reflexiones que hemos tenido con estos especialistas muchas gracias aurora rolando alberto por habernos acompañado en esta tarde amigas y amigos pues síganos en nuestras redes sociales y estaremos pronto en comunicación con ustedes muchas gracias y y y y y y y